Amigos de Ricardo TV, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una sección más de noticias en este día que es el 24 de diciembre del año 2023. Hoy estaremos hablando, por supuesto, de algunas cosas que están ocurriendo en cuestión del magisterio a nivel nacional, concretamente en Nayarit. ¿Por qué? ¿Qué creen? Todavía no les paguen el aguinaldo a nuestros compañeros de Nayarit. Sean cordialmente bienvenidos los que me estén viendo en estos momentos en vivo y, por supuesto, todas aquellas personas que estarán viendo la repetición. Transmito en este canal que es Ricardo TV, mi canal y a partir de estos momentos también tu canal, por supuesto. Déjame decirte que vamos a escuchar las declaraciones del gobernador del estado que se llama Miguel Ángel Navarro. También vamos a escuchar las declaraciones de la secretaria general de la sección 49 de Nayarit, que se llama Irma Alicia Peña Arcadia, porque al día de hoy no les han pagado el aguinaldo a nuestros compañeros de Nayarit. Por supuesto, quiero comenzar, obviamente, con un cordial saludo a todos los televidentes de Ricardo TV, a todos ustedes que nos están viendo. Desearles una feliz Navidad, que se la pasen muy bien, sobre todo, bueno, este día, por supuesto, pero todos los días del año que están por venir. Les mando un abrazo fraterno hasta cualquier... ...de la República Mexicana donde nos estén viendo. Saludamos a la gente que ya se conecta. Hola, profe. Saludos, Mayra, hasta la Ciudad de México. Perfecto. Saludos. Saludos desde Michoacán, por supuesto. También, claro que sí, un saludo bien enorme. Gracias por terrenos informados, dice Miguel Valles. Bueno, pueden colaborar ustedes también, por si quieren participar en los superchats. Ahí cuando escriben su comentario, ahí en el comentario trae un signo de pesos. Ahí pueden enviar para los refrescos 20, 50, 100 pesos, si gustan, por supuesto, hacerlo con todo el gusto del mundo. Bueno, vamos a entrar en materia una vez que ya nos felicitamos y les deseo los mejores parabienes a todos ustedes. Pues resulta que esta nota nos la reporta El Financiero. Dice, bloqueos en Nayarit, maestros cierran carreteras para exigir pago de aguinaldo. Aquí estamos viendo la fotografía de cómo efectivamente cerraron ahí algunas vialidades. Es una nota que nos reporta Karina Cancino el día de ayer, justamente. Y lo primero que vemos es que, según el convenio laboral de la sección 49, el aguinaldo en Nayarit debería de haberse pagado el 11 de diciembre. Y resulta que no se ha hecho. La nota, el cuerpo de la nota, dice lo siguiente. En víspera de la noche buena, maestros de distintos sindicatos, entre ellos el CENTE Sección 49, trabajadores afiliados al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio y Municipios, SUTSEM, entre otros, tomaron calles de Tepic y carreteras en el norte de Nayarit para exigir el pago de su aguinaldo, que se calcula en más de 2.500 millones de pesos. Delegaciones de maestros y trabajadores sindicalizados de distintos sectores tomaron el crucero de la autopista Tepic-Mazatlán, a la altura de los ingresos a los municipios de Tecuala y Acaponeta, los principales para continuar la ruta hacia los vecinos. El dirigente del SUTSEM, Óscar Cedaño, señaló que, ante la falta del pago del aguinaldo de más de 20.000 trabajadores sindicalistas y del magisterio, decidieron realizar acciones en los distintos municipios para presionar al gobierno del estado, encabezado por Miguel Ángel Navarro Quintero, que, por cierto, es de Morena. Que, obviamente, pues nada tiene que ver su filiación política. El caso es que no se les ha pagado y es en una situación lamentable. Ahora, yo te quiero compartir cuál es la visión que tiene el gobernador del estado de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, en torno al pago que se les debe a estos 20.000 trabajadores, no solo de la educación, sino trabajadores del gobierno del estado. Vamos a escuchar lo que nos dice y luego lo comentamos. Sí, con los trabajadores, todo. Con dirigencias que, en lugar de ayudar, complican a Nayarit las cosas, nada. Sí, este... Yo hago negociaciones abiertas, no hago colusiones cerradas, sí. Y les vamos a pagar de ya, y no por su presión, sí, sino porque no nos había dado la federación el recurso. He estado platicando, creo en el presidente, creo en las instituciones federales, y en breve estaremos cumpliendo con los compromisos, muy breve. En estos días, cuestión de día, aquí ha se autorizado todo, sí, nos van a quedar a deber todavía, pero con lo que ya hemos dado, y con lo que falta, se estará cumpliendo totalmente, sí. Es un compromiso para mí, con los trabajadores, que habré de que... Bueno, la universidad ya sabe que se maneja de manera parte, pero trataré de hablar con la rectora en qué le puedo ayudar, ¿verdad? Sí, claro, sobre todo la sección 49, porque la 20 entra dentro de... directamente de la relación con la federación. Bueno, hemos tenido hasta ahorita un saldo blanco, tanto de los gentes de Nayarit, como de los que lo visitan de otros estados. Creo que la paz ha estado garantizada, es un esfuerzo permanente que hay que hacer, pero además se ve una movilidad social, y también una cierta satisfacción económica, que creo que es digno de reconocernos, cuando hacemos una comparación con otros países, ya ven ahorita el presidente de Argentina, y también con otros estados del país. Creo que, sin decir que tenemos que echar las campanas al vuelo, creo que vamos por un buen camino. Yo le quiero a la gente, desearle una feliz Navidad, y que el 2024 a todos nos vaya a ver. Bueno, pues ahí tienen ustedes las declaraciones del gobernador del estado de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, quien empezaba su discurso diciendo, pues con los trabajadores todo, con los líderes sindicales nada, y eso, pues es un, es un gran mensaje que nuestros compañeros nayaritas debemos de entender, porque efectivamente está diciendo lo que está queriendo decir, simplemente, pues hay problemas ahí con el sindicato, no solamente en Durango, no solamente en Gómez, no solamente en la Ciudad de México, no solamente en el estado, en toda la República Mexicana, ese es, ese es obvio. Bueno, vamos a leer, mientras seguimos con las notas, a la gente que está en el chat, Miguel Valles, gracias por tenernos informados, gracias Miguel, Mayra Ruiz, le manda saludos, Ulises Herrera, saludos Ulises, de Mores, ahí en la Ciudad de México, Gerardo Fraire, saludos desde Tlahualilo, Durango, muy grande, y aquí tenemos a Ulises, lo de siempre, qué bueno que cerraron, pues sí, efectivamente, que se pusieron las pilas, saludos profe, feliz Navidad, un fuerte abrazo para ti, tu esposa y toda tu familia, y todos los compañeros de la Ciudad de México, por supuesto. Mayra Ruiz, es lo que ocasiona la CEP, en contubernio con el CENTE, por no pagar lo que por derecho corresponde a los compañeros, pues sí, efectivamente. Víctor López Cepeda, buen día profe, a partir del 4 de enero, tenemos que empezar a presionar al gobierno, para que no nos dé, para que nos dé perdón, la segunda parte del aguinaldo, hasta el 31 de enero, a los maestros de la sección 44. Bueno, hasta donde yo tengo entendido, el aguinaldo, este recurso extraordinario, que el gobierno de la federación, o sea, Andrés Manuel López Obrador, le envía a todos estos estados, emproblemados, porque así lo dijo, aquí te pasé un video, de hecho, donde él decía, si les va a llegar el... para que paguen a los compañeros estatales, a los trabajadores estatales, principalmente a los más emproblemados, emproblemados, tal vez Nayarit, aunque este gobernador es de Morena, pues no le ha llegado el recurso, y por ello, pues no les ha pagado, ahora, ¿de qué nos habla? Pues de una mala organización, al igual que ocurre en muchos estados, hay una mala organización, en lugar de dedicarse, a ahorrar dinero, para pagar algo, que ya saben que va a suceder, están esperando, que les caiga de la federación, en Durango, dan mil millones de pesos, para pagarle a los trabajadores, al servicio del estado, en Nayarit, no sé cuánto, pero entonces, esperan a que la federación, resuelva sus problemas estatales, cuando debería ser que, el gobierno estatal, debe de, este, tomar cartas en el asunto, hacer los ahorros correspondientes, pero pues no, no, no siempre ocurre de esta manera, Ulises, no va a quedar de otra, más que hacer sindicatos estatales, con sus mismas tonterías, pues lamentablemente, tomar acciones, yo lo veía, en algunos grupos, de whatsapp, que decían, pues no nos queda, más que ir, a sacar, a los que están en el, a caray, a caray, a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, algo se nos metió ahí, si, este, a sacar, a los dirigentes, si no están cumpliendo, con su chamba, y ya que hablamos, de dirigentes, bueno, vamos a escuchar, a la maestra Irma Alicia Peña Arcadia, ella es la secretaria general, de la sección 49 de Nayarit, vamos a escuchar, a ver cuál es su versión, y cuál es su visión, de lo que ocurre, ella en Nayarit, aseguró el señor gobernador, que este sería el único año, que pasaría antes, que en el siguiente año, las cuentas son muy diferentes, yo no puedo decir, porque yo no soy la gobernadora, ni llevo las cuentas, yo nada más puedo decirles, que ahorita sí puedo decirles, ya me recibió, ya se comprometió, no me lo dio por escrito, porque no quiere nada por escrito, ¿qué tenemos que hacer? Confierta, es cierto, antes nos pagaban, fíjense, el día 8, yo recuerdo, o pagaban el alinado, o el mes, hace muchos años, no recuerdo, claro que sí, empezaba el mes de diciembre, ya empezamos desde el día 8, y el día 12, y el día 15, y pues ya, pero esto es lo que estamos viviendo, quincena no iba a ver, hace 2 o 3 años, acuérdense que sí nos dejaron, sin quincena, ¿verdad? Entonces, esto es lo que también se ha visto, no nos han tenido dejar de pagar, a pesar, de que se han quedado sin, la situación, y en todo momento, se la hemos dicho, yo jamás voy a aceptar, porque yo también fui jubilada, y jamás voy a aceptar, y aunque no lo fuera, no aceptaría, un retroceso para los jubilados, porque tenemos la dinámica, y esa nadie no la quita, y mucho más decirles, por toda la seguridad, que el que ya está jubilado, no necesita, de la EFTS, ni de con licenciados, ni nada, todo ese montón de cosas, de que amparos, ¿por qué esto? ¿por qué los? Mentiras, ahí sí han sido muy engañados, y los que han estado jubilados, que han pagado los jubilados, es porque quien le da a los jubilados. El que ya está con su jubilación dinámica, se da para el saldía, que Dios lo llame a sus cuentas, pero no nos van a quitar ningún derecho, y si ahorita, hay gente que se ha querido pasar de lista, yo les puedo decir, que ahora que no está, me llegó un oficio, de parte de la área de educación, donde me piden, lo que yo le pedí al gobernador, mesas de trabajo, para recuperar, todo lo que está perdido, porque si saben, que se perdió todo, los que se fueron, todos se dejaron quitar, y lo que pudieron llevarse, se lo llevaron. Llegamos aquí, recordamos el edificio, esto hasta se acaba de cambiar, porque hasta las termitas se nos llevaron. Entonces, no ha sido fácil, los techos, interribles, se han arreglado con sus cuotas, y quiero decirle, somos una sección subsidiada, entran 275 mil pesos mensuales, y en nómina, se pagan 130 mil pesos. Bueno, pues ahí tienen ustedes, las declaraciones, de la secretaria, la secretaria general, del, nueve, se queja del comité anterior, dice que se llevaron, bueno, que hasta las macetas, según entendí, y la pregunta, que siempre hacemos aquí en Durango, y cuántas demandas, hay al respecto, cuántas demandas, señorita, secretaria general, general de la sección 49, ha entablado usted, en contra del comité seccional anterior, por el dinero que se llevaron, cuántas hay, porque si no ha demandado, pues es usted parte, es cómplice, de lo que los otros hicieron, porque usted sabe perfectamente, lo que hicieron, y no está realizando, ninguna acción, entonces, bueno, pues ese cuento, de que no tenemos dinero, nos dejaron en ceros, pobrecitos de nosotros, bueno, pues demande, demande, usted se puede demandar, usted tiene la representatividad legal, de los trabajadores, de la sección 49, de Nayarit, Ulises, para que los compañeros, dirigidos por gente, que sí esté con la mentalidad, de lucha en beneficio, de la base trabajadora, habla de la posibilidad, de crear nuevos sindicatos, no es una idea, no es una idea nueva, que le ha dado vuelta a la cabeza, y más en últimos tiempos, al ver, la manera, en cómo, desafortunadamente, actúan muchas secciones sindicales, muchos secretarios generales, al ver cómo, no apoyan a los compañeros, en lugar de apoyarlos, parece que están dedicados, a todo lo contrario, se dejan perder prestaciones, ella lo dijo muy claro, ahí ahorita, la secretaria de la 49, se dejaron perder prestaciones, y esto ocurrió, en toda la República Mexicana, en Durango, ni se diga, perdimos, prestaciones de una cosa, prestaciones de otra, algunas les cambiaron el nombre, para, supuestamente, actualizarlas, pero pues, si ya no se llaman igual, se perdió la prestación, ya que tienen otras características, entonces compañeros, si queremos, que estas, representantes sindicales, hagan su chamba, hay que presionarlos, si hay que presionarlos, tal vez, tengamos que recurrir, a medidas más graves, o más fuertes, pues lo tendremos que hacer, si no, estamos representados, correctamente, ojalá, que alguien de Nayarit, que nos esté viendo, en estos momentos, nos escriba algo, y nos diga, cómo van las cosas, si verdaderamente, la secretaria general, de la sección 49, los está representando, si está cumpliendo, con su labor, porque esto viene, desde el día 11, según la nota, que vimos ahorita, el aguinaldo, debido a haberse pagado, de acuerdo al contrato, colectivo del trabajo, el 11 de diciembre, estamos a 24, y nuestros compañeros, de Nayarit, pasarán una, amarga Navidad, amarguísima, si no hay pago, si el presidente, el presidente de la república, ya lo dijo, si les vamos a apoyar, pero a los más, emproblemados, y yo no sé, si Nayarit, esté contemplado, en esa situación, es que bueno, pues vamos a, vamos a esperar, compañeros, pues así las cosas, vamos a estar haciendo, transmisiones, cortitas, así breves, chiquitas, y estar informando, lo que está ocurriendo, a caray, lo que está ocurriendo, en estas, en estos días, por lo pronto, una vez más, reiterarles, un abrazo fraterno, a todos nuestros amigos, de la república mexicana, desearles lo mejor, que se la pasen ahí, en compañía de su familia, con mucha salud, sobre todo, eso es importantísimo, pues hasta aquí, la transmisión, muchísimas gracias, amigos de la ciudad de México, Mayra, Ulises, amigos de Tlahualilo, y de cualquier parte, donde nos estés viendo, ya sea, en esta transmisión en vivo, o bien en su repetición, yo soy Ricardo Ríos Contreras, me ayudas enormemente, si te suscribes, de YouTube, si le das me gusta al video, y si además, lo compartes, en tus redes sociales, gracias, nos vemos, en la siguiente sección, de noticias, bye, bye, chau, y si, chau,